Estoy aquí en la sede de la Corporación, el Consejo Municipal de Valledupar, en donde mañana se cumplirá el acto de posesión de los nuevos 16 concejales, los que llegan a reemplazar a los que fueron destituidos por la Procuraduría General de la Nación. La programación, el acto protocolario, está previsto para las 8 de la mañana o para las 4 de la tarde. Todo depende del proceso de notificación que se está haciendo durante el día de hoy por parte del Presidente Adolf Guido Castilla González, quien ha enviado comunicaciones a todas las personas que siguen la lista de cada uno de los partidos. Y es lo que hoy nos encontramos haciéndoles, enviándoles todas esas cartas a esas personas que siguen en el orden de votación en cada partido o movimiento para que llenen la vacancia dejada por los otros concejales de Valledupar. Omar Dita, por ejemplo, ha dicho que no aceptará la curul del partido Alianza Social Independiente, ASI, y en su reemplazo entrará otra persona. Igualmente, como ya hemos informado, Elmer Jiménez no aceptará la curul del partido conservador. Con la gran mayoría se ha hablado vía telefónica. Algunos han manifestado que sí aceptarán, otros han manifestado que no aceptarán. La Cámara de Luis Gutiérrez, Subaldo Anaya Flores, informando para RPT Noticias. Gracias.